Me llevaron y pues nos llevaron a una casa, a una casa, se puede decir, sola, así como clandestina y ya posteriormente pues cuando nos llevaron a comparecer con los jefes, nos vendaron, nosotros no los conocimos, nos amarraron y fue cuando nos empezaron a cuestionar la situación. Pues siempre hay temor, ellos no quieren que se metan esto, pero por otro lado también pues dicen es que si no se hace nada vamos a seguir igual o peor. En los organismos internacionales le pedimos que nos recomienden a otros organismos mismos que puedan hacer presión al gobierno de nuestro país para que tomen cartas en este asunto, o sea que ya no haya violencia, o sea que se dé la lucha y que ya no sea un muerto más, yo diría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!